¿Qué querés? Ya mismo, allá voy Me quedo cl... Ya mismo, allá voy Me quedo claro Ya mismo voy ¡A sus órdenes! Allá voy Ya mismo voy Me quedo claro ¿Qué más? Ahora voy Oye Ya voy, che Leñador Cazador Prepará Allá voy Me quedo claro Ya mismo voy Me qued... ¿Qué querés? ¡A la guerra! Ahora A sus órdenes Allá voy Te preparado Cazador ¿Qué querés? Allá voy, allá mismo, allá voy Me quedó claro ¿Qué más? Cazador para un Albañil ¿Qué querés? Cazador quema A sus órdenes Preparad, allá mismo voy Allá voy A sus órdenes Me quedó claro Allá mismo, allá voy Allá mismo, allá voy Allá mismo, allá voy Allá mismo, allá voy Me quedó claro Preparado Allá mismo, allá mismo voy Me quedó claro Allá voy Me quedó clara Allá mismo, allá voy Allá mismo, allá voy ¿Qué querés? Allá, ahora voy A sus órdenes Allá voy Me quedó claro Preparado Allá mismo voy Allá voy Me quedó claro Preparado ¿Qué querés? Oye, leña 2 ¿Qué querés? Ya mismo voy Preparado A sus órdenes Preparado Allá voy Allá voy Me quedó claro Allá mismo voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy ¡Ya voy, che! Cazador. ¿Qué querés? Dinero. ¿Qué más? Cazador. ¡A sus órdenes! Me quedó claro. Preparado. Allá voy. ¿Qué querés? Me quedó claro. Preparado. Allá voy. Me quedó claro. Allá mismo. Allá voy. Allá voy. Me quedó claro. Allá voy. Me quedó claro. Allá voy. ¡A los tiros! Esto es para un leñador. ¿Qué querés? Me quedó... ¡Ya mismo voy! ¿Qué parado? Estanciero. ¿Qué más? Estanciero. ¿Qué parado? ¿Qué más? Albañil. Est sogenanntenos. No! No! O no! Allá voy. Albañil. ¿Qué querés? Leñador. ¡Ah! ¡Ah! Lo! ¡Ah! ¡Ah! Meñador ¿Qué querés? Ya voy, che Me quedo clara Ya mismo voy ¿Qué querés? Dígame, maestro Me quedo claro Ya mismo Me quedo claro Allá voy Me quedo claro ¿Qué querés? Oye, albañil ¿Sí? Ya mismo voy Ya voy, che Ya mismo voy ¿Qué querés? Ya voy, che Ya voy, che Ya mismo Ya voy, che Me quedo clara Ya mismo Ya voy Me quedo claro Preparado Ya mismo voy ¿Sí? ¿Qué querés? Ya mismo voy A sus órdenes Me quedo claro ¿Qué querés? Ya mismo voy A la guerra A los tiros Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy No vay Le parado Ya voy, che Oye, colector Ya colectores ¡Suscríbete al canal! 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 Para un leñador ¿Quién va a lo que estáis? ¿Quién va a lo que estáis? ¡Más bien, Peña! ¿Quién va a lo que estáis? ¿Dónde está? que quiere ya voy che, hay bañil hay bañil he parado, leñador que quere, ahora voy, oye Ahora voy, leñador Ya voy, che ¿Qué querés? Albañil ¿Sí? Ya mismo voy ¿Qué más? Ahora voy Oye Ya voy, che Leñador Leñador Albañil Dígame maestro Yo, claro ¿Qué querés? Albañil ¿Sí? Ya voy, che Ya vim Ya voy, che ¿Qué paró? Albañil ¿Qué querés? Leñador ¿Sí? Va bene D'accordo Va bene ¿Sí? D'accordo Do per farlo Comando Do per... Va bene Do per farlo Comando D'accordo Costruire Chao ¿Qué querés? D'accordo ¿Qué querés? Ya voy, che Ya voy, che ¿Qué más? Leñador ¿Qué más? ¿Qué más? Ya voy, che Ahora voy Leñador ¿Qué querés? Ya voy, che Albañil ¿Qué más? Leñador ¿Qué querés? Ya mismo voy Deo claro ¿Qué más? ¿Qué quilongo? ¿Qué más? ¿Qué quilongo? Leñador ¿Qué paró? Rocha Albañil Albañil ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ahora voy Albañil ¿Qué paró? Albañil Albañil ¿Qué querés? Oya ¿Qué paró? Ya voy, che Dígame maestro Ya mismo voy ¿Qué querés? Leñador Señores ¡A la bandera! ¡A la bandera! ¿Sí? Quema Ahora voy Albañil ¿Qué paró? Albañil 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 ¿Qué querés? ¡Ay, chavos! ¡Qué chavos, chavos! ¡No! ¡La chavos, chavos! ¡Qué es lo que pasa! ¡Signore! ¡A la inse... ¡A la band... ¡Ratunar-se! ¿Qué querés? ¿Sí? ¡Veo claro! ¿Qué más? ¡Vocha! ¡Albañil! ¡Vígame, chavos! ¡Sí! ¡Comando! ¡Va bene! ¡Sí, va bene! ¡Qué parado! ¡Ya voy a chavos! ¡Albañil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más? Ahora voy. ¿Sí? Quedo claro. Ya vivo voy. Dígame más. Quedo claro. Ya vivo voy. Asusó. Entendido. Prepara. Ya voy. ¿Qué querés? Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya vivo voy. Paz. ¿Sí? Ya vivo voy. ¿Qué querés? Dígame más. Ya vivo voy. ¿Qué querés? A sus órdenes. Ya mismo voy. ¿A qué querés? Allá voy. Me quilo. ¡A los tiros! ¿Sí? Me quedo claro. Ya voy. Me quedo claro. Preparado. Me quedo claro. Me quedo claro. A sus órdenes. Allá voy. Ya mismo voy. Me quedo claro. Ya mismo voy. Ya mismo voy. ¿Qué querés? Allá voy. Allá voy. Me quedo claro. A sus órdenes. Dígame, señor. Ya mismo voy. Por la patria, carajo. ¡Orden! ¡Fuera! ¡Empestátelo! ¡Hit! ¡Gracias! ¡Hit! ¡Hit! ¡Oh! ¡Hit! 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 Y ya estamos caminando, caminando, volviendo. ¿Preparados? ¡A ver! ¡A los tiros! Ya mismo voy. He echado el caminando, no se lo entienden. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más? ¡Ahora voy! ¡Albañil! ¡He parado! ¡Albañil! ¡Hola! ¡No hay! ¡Sí! ¡Voy a ver! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¿Qué querés? ¡Leñador! ¿Qué me ordenan? ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! ¡He parado! ¡Leñador! ¿Qué querés? ¡Leñador! ¿Qué querés? ¡Ahora voy! ¡Albañil! ¿Hola? ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Correcto! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Allá voy! ¿Qué me ordenan? ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Hola! ¡Sí! ¡Qué me ordenan! ¡Albañil! ¡ jeszcze que la 10 de 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 la 10% ¡ tätä 20%! ¡HHHH! ¡Feátrense! ¡Era lo receive! ¡Era lo llame! ¡Ahora voy! ¡Agí, a ver! ¡Ay! ¡Ay! Ay! ¡Albañil! ¡ hebt bien! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Ooh! ¡She wtart watering la 10$! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me ordena? ¡Correcto! ¡Lo haré! ¿Sí? ¿Qué más? ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Preparado! ¡Sí! Voy a hacerlo Lo haré ¿Qué querés? Ya voy ¿Qué oclas? ¡Ven! ¡Ven! Si querés Leñador ¿Qué me ordena? ¡Correcto! Sí 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 Voy a hacerlo Sí Voy a hacerlo Si Sí Si Tego Así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparad! ¡Ya mismo voy! ¡Me quedó claro! ¡Qué querés! ¡Allá voy! ¡Qué querés! ¡Leñador! ¡Qué parado! ¡Ya voy, Che! ¡Preparado! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Voy a hacerlo! ¡Correcto! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo haré! ¡Señores! ¡A la incendie! ¡A los cas! ¡Nastigmias! ¿Qué me ordenan? ¡Sí! ¡Ordini! ¡Sí! ¡Ya mismo voy! ¡Ya voy, Che! ¡Ordini! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡Entendido! ¡Me quedó claro! ¡No tovi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Señores! ¡A la bandera! ¡Ratunarse! ¡Preparado! ¡Sí! ¡Sí! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¡Preparad! ¡Ya mismo voy! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! a hacerlo. Sí, lo haré, voy a, sí, lo haré, sí, lo haré. Voy a, sí, voy a hacerlo, sí, voy a hacerlo. Sí, lo haré, voy a, sí, voy a, lo haré, voy a hacer, sí, lo haré. Sí, lo haré. ¿Qué me ordena? Sí, lo haré, sí, lo haré, voy a, sí, voy a, sí, lo haré, voy a hacerlo. ¿Qué querés? Albañil. Sí, preparad, sí, voy a hacerlo. Preparado, que me ordena al ataque. Sí, voy a hacerlo. ¡Viva la patria! ¿Qué me ordena? Correcto. Preparado. Algasarlo. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No. ¡Suscríbete! Preparado. Está bien. Estoy preparado. Luego, así. ¡¿Qué al vez de la pelea?! ¡No hay que raten! 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 Preparado. ¡Gracias!